La cantante estadounidense Madonna está en Moscú para ofrecer sus dos únicos conciertos en la capital rusa como parte de su gira mundial en DNA. A su llegada al país inauguró un nuevo gimnasio de su cadena Heart Candy Fitness en la ciudad, después de Santiago y México. Bueno, puedo decir por qué elegí a Moscú. La reina del pop actuará este jueves en San Petersburgo, cuyas autoridades aprobaron este año una ley que prohíbe la propaganda homosexual bajo pena de multa. Las organizaciones ortodoxas exigen la prohibición de los conciertos en Rusia y adelantaron que quemaran públicamente una foto de Madonna como señal del futuro castigo divino y advertencia a los suplicios que le esperan en el más allá.